Lujano Urrutia Lujano Urrutia Lujano Urrutia ¿Cuál es tu mensaje para la gente de Tandil? ¿Te apoya a tus amigos, a tu familia? Nada, agradecerles por estar siempre, que es una parte importante para nosotros Y a toda la gente de Tandil que va a correr, que la disfrute mucho y que es una hermosa carrera y que se animen a hacerla María Lujano Urrutia María Lujano Urrutia María Lujano Urrutia